La capital es uno de los principales destinos turísticos y una de las zonas más visitadas es Chapultepec, por lo que te compartimos 10 cosas que puedes hacer. Tomar un tour por la primera sección a bordo del nuevo tren. Recorrer el castillo de Chapultepec. Conoce toda la historia que hay detrás de esta construcción. Conoce el Museo del Caracol y recorre sus 12 salas. Visita el lago en familia y disfruta del paisaje pedaleando por el lago. Amplía tus conocimientos sobre los animales en el zoológico. Conoce todo lo que hay detrás de la migración de las monarcas en el mariposario. Conoce un oasis con más de 300 ejemplares de plantas. Visita el Museo de Antropología e Historia, ya sea por tu cuenta o con una visita guiada. Demuestra tus habilidades en el Parque de Cultura Urbana. Ejercitarte en la pista del SOPE. Cuenta con tres pistas y está abierto todo el año. Com efeito. Com efeito. Com efeito. Gracias.